...y vamos a la rotonda de Oasis. Rotonda de Oasis, cobradoras y cobradoras de los 7.000, para el centro de la propia familia. El rotondo es un gran objetivo, que haremos un ojo de esta nueva región de la popular Puerto Vallada, pero mientras los otros diputados nos dirán que se recuerde ese botón de familia. Así que chicos, chicas, rotonda de Oasis, para acercarnos poco a poco al momento importante de la tarde noche del día de hoy. ¡Esa salida del fútbol! ¡Hasta salida del fútbol! ¡Hasta salida del fútbol! ¡Hasta salida del fútbol! ¡La primera de las chicas, la primera de las féminas cadete! ¡Lo detó, tó, 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 tó! ¡Felicidades, chicos! ¡Categoría cadete, 1.200 metros! Categoría Calete, recordamos, chicos y chicas, puntos en la distancia, en nueva febrera Calete, segunda menina Calete, pisando guauqueta. 1.200 metros para todos los corredores y corredoras de esta categoría. Categoría que cierra así el turno de los teques, el turno de los adolescentes, el turno sin lugar a duda de nuestros futuros corredores y corredoras. Que nos están regalando magníficos esfuerzos, preciosas entradas, en esta tarde de hoy a Algeciras. Y Algeciras, un popular del puerto, lo ha vuelto a hacer, más de 2.000 participantes en la 19 edición de la carrera popular, puerto de Algeciras. Femina, pisando guauqueta, dorsal, 6, 8, 9. Y ahí lo tenemos, nuevos corredores. Pisando guauqueta, últimos metros, madre mía. Pisando guauqueta.